Tier Set Bonuses, tenemos los sets de la nueva raid. Épico, épico, épico esto, épiquísimo. Buah, esto es lo que yo quiero ver, sí, 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 esto es lo que yo quiero ver, esto es lo que yo quiero. Caballero de la muerte, exhumed Centurion Relics. Así es el set, vale. Sangre, set de dos piezas. Mientras tienes una o más cargas de escudo de huesos, el daño que recibes se reduce 2%. Perder una carga de escudo de huesos tiene chance de reducir el daño que recibes un 1% más, hasta 3% 6 segundos. O sea, 5% reduciendo el daño en el set de dos piezas, vale. 4 piezas, tu daño aumenta 1% por cada carga de escudo de huesos activa. Puedes tener 13, porque lo cambiaron con los talentos. Recibir daño mientras estás por debajo de 6 cargas de escudo de huesos, tienes una chance de generar 1 o 2 cargas de escudo de huesos. Vale, porque tienes que tener siempre por encima de 5 para que esté usuario activo. Eh, bastante aburrido, ¿no? Simplemente reducción de daño pasiva, daño pasivo, generas aleatoriamente cargas de escudo de huesos, para no tener que tirártelo, vale. Frost, a ver este. Tus habilidades que gastan poder único hacen 8% más de daño, vale. Y el de 4 piezas, consumir poder único tiene chance de aumentar tu fuerza 10% 8 segundos. Oye, que simple, ¿no? Que aburridos son los tierces, ¿no? En plan, son como la Season 1 de Dragonflight. Son muy... muy pochos, ¿no? Y el profano. Tus esbirros hacen 8% más de daño. Cuando invocas un esbirro, tu hast aumenta 2% hasta 8% 8 segundos. Muy pasivo, la verdad, muy... Me da a mí que estos van a ser del mismo calibre, ¿no? A ver, Demon Hunter. Hast of the Hippochial Nemesis. El de PS, danza de hoja hace 20% más de daño. Y el de 4 piezas, golpe de caos hace 20% más de daño. Y tiene 25% de chance de resetear el CD de danza de hojas. ¡Uh! Eso es bueno, eso está chulo. Eso está muy bien, sí. Puedes hacer spam de golpe de caos, danza de hojas. Golpe de caos, danza de hojas. Golpe de caos, danza de hojas. ¡Uh! Este me gusta, ¿eh? Vale. Siguiente, el del tanque. Rajar alma tiene 15% más de chance y 35% de chance de romper un fragmento de alma del objetivo al que golpea. Vale, hace más daño y tiene más chance de sacar un fragmento de alma. Vale. Y el de 4 piezas. Consumir un fragmento de alma aumenta el daño y healing de tu siguiente devastación build 2% hasta 30%. Vale, generación de fragmentos de alma, pasivas, ok. Y más daño y curación a la devastación build, ok. Druida. Male of the Grainlings. Pollo, 2 piezas. Oleada de estrellas hace 8% más de daño. Lluvia de estrellas hace 10% más de daño. El de 4 piezas. Eclise lunar y eclise solar aumentan el poder astral que cólera genera en 1 y que fuego estelar genera en 2. Solamente 1 y 2. Tiene algo de impacto que generes 1 más. Bueno, tienes que tirar 5 cóleras para generar 5 más de poder astral. Bastante cutre, ¿no? No sé. Vale, Feral. Dos piezas. Furia del Trig aumenta tu chance de golpear crítico 10 segundos, empezando a 6% y aumentando un 1% cada 2 segundos. ¿Y tiene cap o no? Es solamente 10 segundos que te lo aumenta. O sea, 16% de crítico. Entiendo que sí, ¿no? Algo así, ¿no? Entiendo que tiene que tener un cap porque tú puedes extender muchísimo Furia del Tigre. Pero vale, es como 15% de crítico, ¿eh? Todo el rato. Y 6 de 4 piezas. Los golpes críticos de tus generadores de puntos de combo aumentan el daño directo de tu siguiente bocado y rampan ferocity o primal worth 15%, destacándose hasta 3 veces. O sea, 45% de daño al bocado o a cólera primigenia. Cambiaron al Feral, ya no resetean. Pero sí puedes extender Furia del Tigre. Puedes extender usando remates. Eso no se lo han quitado, ¿verdad? Eso no se lo han quitado, que yo sepa. Sigue teniendo lo de extender. Predator, Tag e Fury dura 5 segundos más. ¡Hostias! Vaya mierda, ¿no? Tus habilidades que generan puntos de combo hacen daño 40% de tu haste. ¡Hostias! Y encima del haste, ¿qué? ¿Qué es esto? Se han cargado al Feral. Furia del Tigre aumenta tu haste 8% y la energía que generas. ¿Qué? Tag e Fury dura 5 segundos más. Hace que les dara un punto de combo. Se lo han quitado. ¿Qué? Guapo, entonces... Vale, entonces es que si no estaría súper obedecer todo el rato tanto crítico. Comprensible. Comprensible. Vale, comprensible. Entonces dura, ¿cuánto? 15, dura. 10 segundos. 15, 20. Con lo cual puedes extender a 26% de crítico en tu último segundo de Furia del Tigre. Vale, vale, ok. Me parece interesante. El oso, vale. Dos piezas. Vapulear y Fuego Lunar aumentan tu daño hecho y deducen el daño que recibes 1% en 8 segundos, atacándose hasta 3 veces. 3% de aumento de daño y reduciendo el daño pasivo, ok. Y cuatro piezas. El daño arcano que haces aumenta 5% y el daño desangrado que haces aumenta 5%, vale. Cuando he leído daño arcano, lo primero que he pensado. Hostias, hay que jugar el oso con la build arcana. Con la build de spamear Fuego Lunar y toda la historia, pero también es sangrado, con lo cual funciona para todas las builds. Y el resto. Recrecimiento, crecimiento salvaje y alivio presto, curan 10% más y el de cuatro piezas. Tu healing aumenta 8% cuando consumes alma del bosque. Y seis segundos después. Muy simplones, por ahora el más divertido es el del DH porque te cambia la rotación un poco, pero esto simplemente es daño pasivo y healing pasivo. Evoker, Destroyer, Scarred Wards. El del aumento, el de dos piezas. Abheaval, no, erupción no, lo otro, lo que la... Ah, ¿sabéis la que hace? No, la que hace así con las manos y levanta a la gente. No sé cómo se llama en español. Hace 30% más de daño y aumenta el daño de tus siguientes dos erupciones, 30%. Daño personal al evoker aumento. No creo que sea lo mejor. No creo que esto sea muy bueno. Darle daño al aumento creo que es de las peores cosas que puedes hacer porque el evoker aumento no quiere pegar, quiere esbufar a la gente. Tendría que aumentar la efectividad de tus siguientes dos erupciones más que aumentar el daño. Pero bueno, a ver qué hace el de cuatro piezas. Poderío de ébano aumenta los stats primarios un 0,4% del tuyo cada dos segundos que permanece activo, hasta 2%. Vale, que va rampeando poderío de ébano. Ok, entiendo. Bueno, el de dos piezas es bastante malo para el evoker aumento como tal. Y esto, que podría de ébano ser un poco más útil. Vale, bueno, ok. Vale, Devastation. Dos piezas. Desintegrar pega 10% más y piro 10% más. Vale, y el de cuatro piezas. Oleada de eternidad tiene 5 segundos menos de CD y te da oleada de esencia. Vale. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Esto es muy bueno. Esto es extremadamente bueno, ¿sabéis por qué? Por el escamamandante. El escamamandante, cada vez que usas una habilidad potenciada, hace que tu desintegrar vaya a tres personas. Si tienes clearcasting, la habilidad que tienes con clearcasting pega más. Con lo cual, vas a meter un pepinazo. Tienes un talento que te bajas también. Oleada de eternidad, 5 segundos más. Con lo cual, te lo bajas 10 segundos. Tienes oleada de eternidad cada 20 segundos. O sea, cada 20 segundos metes el petardazo. Tienes clearcasting asegurado. Tienes desintegrar a tres personas que va a pegar como un condenado. El escamamandante, el scale commander. ¡Buah! Muy bueno esto, ¿eh? Muy, muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. Esto tiene implicaciones importantes, ¿eh? Y el de preservation, ¿vale? Reversión y florecimiento de esmeralda curan a un aliado herido en 30 metros 10% de cualquier cantidad sanada. ¿Vale? Y el de cuatro piezas. Abrazo verde aumenta el healing de tu siguiente reversión 200%. ¡Uf! 10% de la cantidad sanada. Con lo cual, le tiras reversión a alguien que ha recibido daño. Lo levantas porque tienes el golden hour, que levanta un porcentaje del daño que ha recibido, como deca sangre. Y encima curas a otra persona aleatoria del grupo un 10% de la cantidad sanada. Y esa reversión va a curar un 200% más. ¡Buah, tú! La transmog, la transmog del evoker está muy guapa. Eres literalmente a la muerte. Eres a la muerte como tal, ¿eh? Muy, muy guapa, la verdad. ¿Vale? Están buenos. Hunter, lightless scavengers necessities. BM, dos piezas. Disparo al acelerante, aumenta el daño de tu pet. La velocidad de ataque de tu pet un 5% más. Y el de cuatro piezas. Los ataques de tu pet tienen 10% de chance de aumentar todo el daño que tus pets hacen 10% 10 segundos. Vale, 10% de daño a las pets y 5% de velocidad de ataque a las pets. Puntería, dos piezas. Disparo al acelerante y multidisparo, 20% más de daño. ¡20! Es mucho, ¿eh? 20%, ¿vale? Y el de cuatro piezas. Consumir disparos precisos, aumenta el daño de tu siguiente disparo de puntería, 10%. Te quedan dos hasta dos veces. Vale, son muy simples todos, ¿eh? Y el del surbi. Bomba de fuego salvaje, 5% más de daño. Y el de cuatro piezas. Disparo de mangosta, golpe de raptor, hace 10% más de daño. Objetivos afectados con bomba de fuego salvaje. Muy simples, la verdad. Muy simplones. Bonus pocho, sí. Bonus cutrones. Vale, mago. Sparks of the violet reverse. Renacimiento violeta. Arcano. Explosión arcana y tromba arcana, ¿no? ¿Esto es tromba arcana? No lo sé. 6% más de daño. Y el de cuatro piezas. Castear tromba arcana o explosión arcana tiene 10% de chance de hacer que tu siguiente... No. Perdón, esto es la tromba. Explosión arcana y lo otro no sé lo que es. Hace tu siguiente tromba, pegue 10% más y genere cuatro cargas arcanas. Vale, este es como el del DH. También te cambia la rotación. Menos mal. Algún así divertido. El de fuego, dos piezas. Llamas de Feni 10% más de daño. Esta cantidad aumenta 25% en el objetivo primario. Y el de cuatro piezas. Después de hacer daño, llamas de Feni tiene 10% de chance de volver a ti. Devolviéndote 1% de su CD y dándote 6% de daño de hechizos durante 10 segundos. O sea, daño aleatorio. 6% de daño de hechizos aleatorio. ¿Eh? Y 1% del CD. Para darme 1% del CD no me des nada, la verdad. Ah, o es por cada objetivo que le des que puede darte más. Eso puede ser diferente. Habrá que probarlo. ¿Vale? Y el Frost es de dos piezas. Lanza de hielo, 5% de daño. Y dedo de escarcha aumenta el daño de tu siguiente orbe 10%. Está quedándose hasta 10 veces. Y orbe aumenta el daño de las lanzas 15% en 15 segundos. Uf, se va a pe que jugar lanzas, ¿eh? Va a pe que jugar las lanzas de calle. Mucho daño al orbe y mucho daño a las lanzas dentro de orbe. Guapo, la verdad, guapo. Eh, Monge, Gatecrashers, Fortitude. Tanque, dos piezas. Patada oscura y embate con barril hacen 20% más de daño. Y Shuffle te da 3% más de reducción de daño. ¿Vale? Y el de cuatro piezas. Patada oscura aumenta el daño... Tu daño hecho 1% en 15 segundos. Está quedándose hasta 3. Y tiene chance de resetear el CD de embate con barril. Y hacer que su siguiente casteo no cueste energía. ¡Oh, esto está muy bien! Vale, supongo. Missweaver, dos piezas. Niebla envolvente y niebla renovadora curan 10% más. Ok, y el de cuatro piezas. Vivificar extiende la duración de niebla renovadora y niebla envolvente en su objetivo 2 segundos hasta 4. Vale, solamente en el primario. Ok. ¡Oh, pero está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, bastante bien. Tiene Rising Mist, con lo cual lo puedes extender, joder, como 8 segundos, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, está bien, está bien. Está bien. Es puro HPS. Todos los sets parece que son de puro HPS, pero vale. Y el Wind Walker es de PS. Palma del Tigre aumenta el daño de tu siguiente habilidad melee 5%. O sea, tienes que meter palma antes de tirar algo, ¿no? Y el de cuatro piezas. Tus otras habilidades de melee aumentan el daño de tu siguiente palma del Tigre 25%, está quedándose hasta 6 veces. 15% del daño de palma del Tigre se reparte a otros enemigos cercanos, reducido por encima de 5 targets. ¡Hostias, metes palma en AOE! Pues esto abre a talentos de palma del Tigre que no se estaban usando. Porque hay muchos talentos aquí que te aumentan el daño de palma del Tigre. Esta parte de aquí, mira. Eh, ¿dónde está? Palma del Tigre pega más, tal. Aquí tienes... Patado oscuro aumenta el daño de tu siguiente palma del Tigre 10%, está quedándose hasta 12 veces. ¡Mmm! Uh, esto puede estar muy bien, ¿eh? Abre que se puedan jugar otros talentos, ¿eh? Aunque con los talentos la palma pega negativo. Bueno, ahora no, hijo. Ahora lo han aumentado el daño. Un... 150%. Mío, mío. Y es en AOE, no es en single. La palma es en AOE. ¡Ah! Abre opciones. Me gusta. Me gusta que abra opciones de talentos. A ver si al final se acaba jugando. Vale, Paladín. En Tombed Seraph Radiance. Dos piezas. Del sagrado. Del Geal. Choque sagrado cura 10% más. Y sucede se reduce 10% más. Ok. Eh, pues este es el único que está aumentando el daño. Tu siguiente Palabra de Gloria o Luz del Alba 8%. Taqueándose hasta cuatro veces. Vale, que el botón de Palabra de Gloria se sienta satisfactorio. Ok. Este es el set del pala. Bueno. El de protección. Tanque. Escudo del Honrado hace 10% más de daño y da 3% de reducción de daño. Vale. Todos los tanques tienen 3% de reducción de daño pasivo. Y el de cuatro piezas. Castear una habilidad de poder sagrado aumenta el daño y healing que haces en tu siguiente. En tu siguiente salitas 0,5%. Este efecto se taquea. Buah, hace que tus alas sean Jesucristo, ¿no? Pero puramente para daño. Oh, puede estar curioso, sí. Y también el healing, con lo cual curaría más con Palabra de Gloria. Oh. Vale, no es puramente daño. También es defensivo. Ok. Vale, y del Retrim. Dos piezas. Hojas de Justicia hace 15% más de daño y... Hueco Fashes. No me acuerdo nunca cómo se llama en español el Hueco Fashes. ¿Alguno sabe cómo se llama en español el Hueco Fashes? Nunca me sé el nombre. Siempre le digo el artefacto. ¿Despertar de Cenizas? No, no creo, ¿no? Estela de Cenizas. Eso. Estela de Cenizas. 10% más. Ok. Y el de cuatro piezas. Estela de Cenizas aumenta tu daño 10% 8 segundos. Vale, lo usas como Burst. Sí, porque lo usas para generar poder sagrado, así que... Las mamorras heroicas puede que no estén disponibles hasta que la Season 1 empiece. ¿Qué? O sea, no podremos hacer ni heroicas ni míticas cero. Ya, es que son las nuevas míticas cero. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Por eso, ¿no? Supongo. ¿Y qué se hace mientras? Por Full World Bosses, hijo. Y subir repos. Pone Dungeon Finder. Ya, pero a lo mejor tampoco están, ¿eh? Hostios. Dice Dungeon Finder. A ver, entiendo que si no dejas Dungeon Finder, tampoco dejará de normal. O a lo mejor sabe diario, sí. A lo mejor no deja en el buscador porque sabe diario. O lo que también sabe semanal heroico. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Ya sacarán un post. Priess. Shard of Living Luster. Ok. El DC, dos piezas. Expiación cura 5% más y el de cuatro piezas. Punición y penitencia aumentan el daño de tu siguiente explosión mental 25% o el absorb, queda tu palabra, escudo 15%, hasta tres veces. Vale, sí. Punición y penitencia, así que perfecto. Siempre lo vas a poder tener taqueado tres veces. El de Holy, dos piezas. Serendipity es 10% más efectivo. Serendipity, ¿qué era? Serendipia, ¿no? ¿Dónde está? Serendipity. Serendipity no era lo defensivo, tío. O creo que era pasivo del Holy, ¿no? Serendipity. Ah, vale, la reducción del CD de las palabras sagradas, vale. La reducción del CD. O sea, te reduce más el CD, vale. Y el de cuatro piezas. Sanar, sanación, relámpago y rezo de sanación. Tienen 50% de chance de castearse otra vez a 35% de efectividad. Vale, ok. Pero si se castean otra vez significa que Serendipia ocurre otra vez a 35% de efectividad. Maybe, vale. Y el del Shadow. La duración de Plaga Devoradora aumenta un segundo. Más daño a Plaga Devoradora, ok. Y el de cuatro piezas. Plaga Devoradora aumenta tu daño 2% 10 segundos. Varias aplicaciones pueden superponerse. Vale, ok. Y este es el del SP. Eres como un Naharu. Eres un Naharu. Está guapo. Vale, el del Rogue. Se viene como este no esté... Como los del Rogue sean una mierda de whole world. Kareshi Phantom Bindings. Las ataduras del fantasma Kareshi. Dios, épico. Asa. Cuando tus sangrados hacen daño, tienen chance de darte Bile Tintur 8 segundos. Aumentando tu daño de venenos 1% por stack. Hasta 10 stacks. Esto me recuerda mucho a uno que ya existía. Pero vale, 10% de daño de venenos, vale. Y el de cuatro piezas. Mientras tienes 5 más stacks de Bile Tintur, Garrota, Ruptura y Tempestas Kareshi hacen 10% más de daño. Vale, sin más. A ver, estos son aburridos. Aumento pasivo. No tienes que pensarlo. Ok. Outlaw. Tu golpe siniestro, disparo de pistola y ambos tienen 20% de chance de crear un desenfreno etéreo. Haciendo 15% de daño aumentado como daño de las sombras. Daño de las sombras. ¿Quiero parar algo daño de las sombras con el forajido? No, no tiene ninguna interacción, ¿no? Pero tiene una chance de hacer un poco más de daño, ¿vale? Y el de cuatro piezas. Desenfreno etéreo. Adicionalmente aumenta el daño de tu siguiente entre ceja y ceja 6%. Está quedándose hasta tres veces. Problema que es de chance también. 20% de chance. Con lo cual, en ventanas de crackshot no tienes siempre el aumento de daño entre ceja y ceja. Es chance. No puedes tenerlo siempre en ventanas de crackshot. Pero bueno, fuera de ventanas de crackshot sí que lo tendrás siempre. Está quedado al máximo. ¿Hace combo con algún talento héroe? No hay ninguno por ahora que yo he visto que haga combo con talento héroe. Vale, quizá el DH con el tema del reset de la danza de hojas. No lo sé. Porque no me acuerdo los talentos del DH. Vale, y el del chuty. Símbolos de muerte aumenta el daño de tu siguiente técnica secreta 20%. Vale. Y técnica secreta aumenta el daño de tus siguientes remates. De tus otros remates 16% 7 segundos. Vale, tu ventana de símbolos es más fuerte y ya está. Y este es el set. Está chulo el set, ¿eh? Eres literalmente un etéreo. Está muy chulo, la verdad. Este es morado. Me mola, ¿eh? Me mola bastante. Me mola bastante. Y tenés en cuenta que el humano es bastante gordo. O se lo pones a un tío más delgadito y le tiene que quedar como si fuese un etéreo. Muy, muy chulo. Chamán. Waves of the forgotten reservoir. Olas de la reserva olvidada. Elemental, dos piezas. Estallido elemental o choque de tierra pegan 25% más. Terremoto, 25% más. Ok. Y el de cuatro piezas de elemental. Gastar voráginet te da 5% de crítico y 10% de daño crítico. Bájale. Ok. Bastante pocho. Ok. Bastante aburrido, pero vale. Sí. Ok. Más daño a terremoto. Supongo que se agradece para case. Para que sea un botón relevante, desde luego. Pero poco más, la verdad. Mejora. Sí, sé que el elemental pega por daño crítico. Sí, sí. Sé que eso sería más. Sería más daño crítico. Eso es mucho daño plano, la verdad. Mucho daño plano. Sí, sí, sí. Y es para todas las habilidades. Para tu ráfaga de lava, que pega crítico siempre. El de mejora. Golpe de tormenta, lategazo de lava, golpe de hielo y estallito de relámpagos hacen 15% más de daño. Vale. Otra pieza. Los espíritus ferales duran 100% más. ¿Qué? 40 segundos de lobos. ¿Qué dices? Y también dándote vorágine todo el reto los 40 segundos. Pero entonces tienes permalobos. En AOE ya tenías permalobos. Ahora vas a tener permapermapermapermalobos. Y en single. Ayuda mucho en single, la generación de cargas de arma vorágine. Qué bueno, me gusta mucho. No tienes el bono de esta season que tienes permalobos. Eso en single. En AOE sí que tenías permalobos siempre. En AOE siempre tienes permalobos. Independientemente de la situación. En single no. 15 segundos duran. Vale. 30. Igual, 30 es una pasada también. Vale. ¿Y el resto? Tidalwaves aumenta el healing de los hechizos afectados 10%. Vale. ¿Y Tidalwaves? ¿Qué es Tidalwaves? Ah, vale. Cuando tiras maremoto. Que te aumenta la efectividad de tu siguiente cadena o sanación single. Vale. Tidalwaves es 80% más efectivo. Y reduce el coste de maná un 8% más. Tú, eso. Pues nada. Cuando tiras maremoto tu siguiente curación single o cadena es más efectiva afuera. Y este es el set. Eres literalmente una fuente de agua. Brujo. Ritos de el aquelarre de la llama maldecida. Afli. Dos piezas. Ruptura maléfica. Pega 5% más. Y su probabilidad de crítico aumenta 10%. Vale. Y ruptura maléfica tiene chance de aumentar el daño hecho por tu agonía, corrupción y aflicción en el estable 15% a 8 segundos. Vale. Otro por chance. Bueno. Demonología. Dos piezas. Tu demonio principal hace 5% más de daño. Y tu descarga de las sombras pega 50% más. ¿Por qué quieren que el demonología es para mí? Descarga de las sombras. De verdad. ¿Qué les pasa? Ay, Dios mío. Y el de cuatro piezas. Descarga de las sombras. Tiene una chance de enfadar a tu guardia vil primario. Aumentando el daño de su siguiente golpe de la legión 300%. Hostias. Nah, spam de descarga de las sombras, tío. Como en Classic. Nada. Como en Classic. Y el del destrón. Dos piezas. La chance de incinerar pegar crítico aumenta 20%. Más generación de fragmento de alma. Conflagrar, 25% más de crítico también. Vale. Y el de cuatro piezas. Cuando conflagrar pega crítico, tu daño de fuego aumenta 5% durante 6 segundos. Vale. 5% de daño de fuego perma. Porque tienes 25% de chance base. Más el crítico que tengas. Es muy fácil que pegue. Ok. Y este es el set. Está guapo. Tienes manos. Tienes como manos así. Que están como moviéndose, haciendo cosas. Está chulo el set, la verdad. Y tienes como una coseta para la cara, como yo que sé. Como las prostitutas que te alquilé la semana pasada. Estamos seguro, la verdad. Y el del warrior, el último. Warsculptor Masterworld. El trabajo maestro del escultor de la guerra. Vale. Armas, dos piezas. Golpe mortal y rajar aumentan el daño de tu siguiente overpower 10%. Ok. Pues no se estaquea, ¿no? Y cuando overpower se recetea el CD, tu siguiente golpe mortal o rajar tiene su daño aumentado a 10% y su crítico aumenta a 10%. Estaqueándose hasta dos veces. Vale. 20% de crítico en tu siguiente golpe mortal o rajar. Está bien. Sí. Está bien. Vale. Eh... Fury. Fury, Fury, Fury. Me he enfado. Ah. Dos piezas. Sede sangre. Sede sangre aumenta el daño de tu siguiente desenfreno 10%. Vale. Y el de cuatro piezas. Cuando Raging Blow resetea su propio CD, el daño de tu siguiente. Sede sangre aumenta 10%. Estaqueándose hasta dos veces. Vale. Daño al Sede sangre. Ok. Y daño al desenfreno. Ok. Vale. Bueno. Aburrido. Y el protección. Cuando el CD de embate con escudo se resetea, ganas estratega experto. Aumenta el daño de tu siguiente embate con escudo 5% y reduciendo el daño que recibes 3% 6 segundos. Vale. Y el de cuatro piezas. Los golpes críticos de embate con escudo aumentan el daño hecho por atronar. Y venganza 10% 8 segundos. Bastante aburridos. Y este es el del Warrior. Bastante aburridos, ¿no? Los tier sets. Dejan bastante que desear, ¿no? Creía que iban a ser más entretenidos, pero son muy simplones. Que estoy seguro que estos son los Sede de la Saison 1 de Dragonfly. No, no, no. Lo parecen, pero no lo son. Son bastante aburridos, ¿eh? Supongo que otra vez han puesto la misma excusa de... No, chicos. Es que como hay... ¿Cómo se llama? Como hay talentos héroes, primero queremos que la gente se acostumbre a los talentos héroes. Mira, cállate la boca, tío. Cállate la boca. Y ya está, ¿no? Aquí leímos todos los cambios. No sé si los leímos. Mira, han cambiado los talentos de Trickster. A ver. Cube de Grass. Después de golpear cuatro veces con el Simblade, tu siguiente despachar, ¿vale? Hace Cube de Grass. Funcionando como si hubiese consumido cuatro puntos de combo más. Ajá. Es lo mismo que si pegase más, ok. Pero tiene más interacción con el forajido porque te reduce más los CDs. Nimble Fury. Ajá. Killing Spree. Tiene 2% menos de CD y permite que todos los siguientes golpes de Simblade ignore en su CD normal. No sé. Es que lo de usar a Mago en combate no me gusta nada, tío. Mira, quitaros lo de la Mastery. En lugar de darte Mastery, el debuffo de Trickster aumenta el daño de tus remates. Me parece bien. Me parece bien. Vale, mira, aquí. Aumenta la duración de Floral de Foz dos segundos. Tus autoataques, puñaladas a dos strike y viscerate. También golpean a 7 enemigos adicionales. Un 15% del daño normal. Mientras Floral de Foz está activo. ¿Qué? Ah, pero con el forajido solamente los autoataques. Buah, pero tiene mucha velocidad de ataque. Nah, pero sigo teniendo... ¡Eh, eh, eh! ¡Lo he quitado, lo he quitado, lo he quitado! ¡No tienes que usar a Mago para el Simblade! Grandísimo, vale. Ahora es puñalada o emboscada. También golpean con una hoja oculta haciendo daño y puede ocurrir cada 20 segundos. Salvaron al pícaro, chicos. Salvaron al pícaro. Salvaron al pícaro. Buah, tío, bien. No tengo que usar el Amago en rotación. Menos mal, de verdad. Menos mal, eh. Menos mal, tú. De verdad, qué mierda era, eh. Vale, bien, 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 tío, bien. Claro, por eso pone... Resetea tu oportunidad de golpear con Unseen Blade. Entiendo. Pues si es ambush, te obliga a jugar con Hidden Opportunity. Te obliga. Porque tienes que meter muchos ambushes. Con lo cual la build de Keep It Rolling se va a la verga. Si llevas estos talentos. Te obliga. Al Locke le han cambiado las posiciones de talentos. Y al Warrior... Nada, también posiciones de talentos le han cambiado. Vale, 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 vale. Tú, me gusta eso del Rogue. Buah, me pone muy feliz, tío. Me pone muy feliz. Entonces ahora sí que puedo jugar Rogue, chicos. Volvió el Rogue. Finally. Volvió. Oh.